La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, respondió a las declaraciones ofrecidas por Beatriz Jurado en relación al Hospital de Palma del Río. El pasado lunes 12 de abril, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, quiso aprovechar su presencia en la rueda de prensa que se produjo frente a las puertas del Colegio Vicente Nacarino para contestar a las declaraciones ofrecidas por Beatriz Jurado, portavoz de Salud y Familias del Partido Popular en el Parlamento Andaluz y diputada por Córdoba, durante su visita a nuestra ciudad el pasado viernes 9 de abril. Caro de la Barrera pidió a Beatriz Jurado ante todo respeto y educación y comunicó ante los medios de comunicación allí presentes que el hospital se encuentra listo y que el siguiente paso a seguir sería equiparlo y dotarlo del personal necesario para comenzar a dar servicio a la ciudadanía. Hospital está ya construido y ahora necesita equiparse y después dotarlo de personal, pues vamos a ello, vamos a ello, pero que no venga aquí a insultar y hablar mal de la persona que representa a los palmeños y las palmeñas. Ante todo, señora Jurado, educación, diálogo, consenso y saber estar en los sitios. Oye, que los políticos nadie nos ha puesto una pistola en el pecho. Estamos aquí de forma voluntaria y como mínimo le debemos respeto a las personas y a las personas que representan a la ciudadanía. Así que yo, señora Jurado, la próxima vez que venga Palma, por favor, sea educada. Y se lo digo delante de un colegio.